El consultorio jurídico es un escenario de aprendizaje práctico de las instituciones de educación superior en el cual los estudiantes de derecho bajo la supervisión y guía de una docente apoyan el ejercicio académico de los estudiantes. Es por esta razón que la directora del consultorio jurídico hace el llamado a la comunidad para que acudan a este servicio. Es recordarles de nuevo a la comunidad el gran servicio que presta la universidad a través de su consultorio jurídico. No olvidemos que es un servicio totalmente gratuito, que tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Atendemos todas las áreas del derecho y por supuesto aquellas personas que en su momento tienen una protección constitucional especial como son aquellas personas que no tienen los medios económicos para contratar un abogado de confianza. Este servicio está a disposición de toda la comunidad del Socorro. Es completamente gratuito además de contar con una excelente asesoría jurídica y demás necesidades legales que se requieran.